Estamos de regreso desde la meca de nuestro fútbol con la victoria momentánea de Antigua 1-0 sobre Comunicaciones. Y de permanecer esta ventaja, Comunicaciones quedaría 5 puntos atrás sobre Antigua. Sería la primer derrota en casa de Comunicaciones en 9 partidos y también la conclusión a una racha de 6 partidos sin conocer la derrota para Los Alvos. Por supuesto que sí, por eso la importancia que puede tener en el segundo tiempo él mismo, porque Comunicaciones obviamente sabe muy bien de que no puede dar esa chance de alejarse nuevamente a 5 puntos de este equipo muy pero muy compacto como el equipo de Antigua. Sí, hablando de compacto, siempre aquí vemos las jugadas. Los jugadores siempre están muy cerca. ¿Qué le gusta? 5 metros de separación entre cada elemento. Esa es una de las primeras llegadas. Romario Da Silva, que como ustedes lo ven, en las tres jugadas que hemos mostrado en repetición, Da Silva siempre está en el área grande. Sí, ha sido uno de los jugadores más importantes, porque de hecho fue ese jugador que remató directo a portería, pero bien contuvo el canche y después fue el anotador. Y esta era la respuesta del equipo de Comunicaciones, donde ese remate tibio, pero sí cruzado de parte de Anangonó, que por poco en el rebote que deja Linares, lo aprovechaba Rafael Escano, que estaba cerrando el segundo palo. Sí, y a pesar de que del minuto 20 en adelante fue Comunicaciones el que más veces tocó la puerta de Linares, y esta fue una gran oportunidad de Santis. Sí, y esta decíamos que era una posición de fuera de juego, que no es señalada, no la aprovecha Santis, y ahí la pelota por suerte pega en el palo. Y esta es la del gol, un despeje, o pase, vamos a decirle pase muy bien Linares, que ve el movimiento de Romario, se duerme Robinson, y de ahí con el perfil ya zurdo, ya natural que tiene Romario, vence al canche que sí va cerrando el primer palo, pero la potencia del remate no es evitable para el canche, y se pone adelante el equipo de Antigua. Sí, en la última jornada usted recordará que la anotación de Malacateco surge precisamente porque ese carril está totalmente vacío, Cerdas hace un gran movimiento, la traslada para Enzo Herrera, y tiene toda la libertad para después poner el doble recentro y la primera anotación de Malacateco. Sí, porque está mal posicionado Robinson, que había hecho un buen partido defensivamente hablando, y en ese descuido, porque es un descuido, nunca ve a Romario que le va cortando en diagonal, le gana la posición que es ventaja también para Romario, inteligentemente se antepone entre el balón y el defensor y le queda justo al perfil, y remata para que al final del primer tiempo se va en ventaja al descanso el equipo de Antigua. En efecto, así están los coloniales, arriba en el marcador, con 38 unidades por ahora, comunicaciones se quedaría 5 unidades atrás, mensajes y volvemos.